Hola, los libros de descubrir son de los más preferidos. Yo sé que por ti, también por mí y por muchos otros amigos que vienen a la biblioteca y que los llevan para su casa. Este es uno de ellos. Se llama Los animales de la granja, de Roberto Morguez y Bárbara Bongini. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Con mis hermanitos me gusta jugar lejos de las alas de nuestra mamá. Es muy divertido bucear en el agua y encontrar amigos con cola y escamas. Cola y escamas. Este amigo bucea en el agua para encontrar amigos con escamas. ¿Qué animal bucea en el agua para encontrar peces? ¿Cuál crees tú? Vamos a ver. Creo que empieza por P, de papá. ¡El pato! ¡Muy bien! Y aquí ya se encontró con uno de esos amigos con escamas. Mira qué bonito. ¿Quién seguirá? Vamos a ver. Mi canto no dice ¡Kikirikiki! Prefiero un hermoso ¡Klo, Klo, 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 Kli! En el desayuno te suelen servir hermosos huevitos que puse para ti. ¿Huevos? ¿Qué animal pone huevos? Y empieza por la G, pero no es gato. ¡La gallina! ¡Muy bien! ¡Eres un gran detective de animales! Muy bien. Aunque soy rosado, suave y redondito, metido en el fango prefiero yo estar. A mí no me importa si salgo muy sucio. A quien no le guste, se puede alejar. Gordo, redondito, rosado y que le guste estar en el pantano. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sí! ¡El cerdo! ¡Muy bien! Vamos a ver quién está escondido por aquí en esta otra página. ¿Te gusta la leche de cada mañana? Es dulce y sabrosa. ¿Calienta tu panza? Pues yo la preparo para los bebés y para los niños que quieren crecer. Hasta para mí, que ya crecí un poquito más, pero me sigue gustando. ¿Quién será? ¿Y qué hace? ¡La vaca! ¡Muy bien! La vaca. No soy una nube mullida en el cielo. Yo vivo aquí mismo, parada en el suelo. Me cubre una blanca y suave cobijita. Y con ella teje tu dulce abuelita, un animal que tiene lana, que nos calienta cuando la abuelita nos teje. Con ese hilito tan delicioso, unos sacos, unos buzos, unas bufandas y es la oveja. ¡Muy bien! ¡Qué bien! Encontraste casi todos los animales. Falta uno. ¿Quién será? Jalo la carreta para ir al mercado. Y en otras labores te puedo ayudar. Soy dócil, tranquilo, no siento pereza. Siempre estoy dispuesto para trabajar. Uy, ¿quién será este animal tan diligente? Aunque dicen que es poco inteligente. ¡El burro! ¡Muy bien! ¿Te divertiste encontrando a todos estos amigos? Yo también me divertí mucho. Puedes venir a prestar este libro a la biblioteca pública piloto y a jugar en casa con tu familia. A jugar a través de la pantalla con tus amigos. A que se diviertan buscando y encontrando estos animales ocultos. Y adivinando de quién se trata antes de abrir esa laminita en donde está escondido. Un abrazo grande y muchas gracias por mantenerte conectado con nosotros. Y pilas, este sábado a las 2 de la tarde tendremos un especial de Halloween para que te conectes con tu familia y la pasemos rico juntos. ¡Chao!